Este sábado 22 de julio, a partir de las 8 de la mañana, la Municipalidad de Corredores llevará a cabo una actividad muy particular. Se trata del Pinto más grande de la zona sur, así la denominaron y la intención es compartir con toda la población en el parque de Ciudad Neili, con motivo de la celebración de la anexión de Guanacaste a nuestro país. Esperado Pinto, que es con su boya profesional, porque este año sí nos preparamos mejor, y la idea es que todas las personas asistan y nos lleguen a apoyar en este tipo de actividades, que es el objetivo, que la gente llegue y que se preparen para este tipo de actividades, que como Municipalidad de Corredores es el objetivo, que llegue la gente, que asista y nos apoyen en este tipo de actividades, que queremos hacer la tradicional. Esta es la segunda vez que realizan la actividad y afirman que están más organizados. Logramos conseguir la boya profesional con su chef profesional, y pues este año sí se va a hacer preparado ahí en el anfiteatro, y bueno, van a haber actos culturales, y decirle a la gente que se prepare también, porque queremos hacer ciertas actividades con retajilas, bombas, gritos y todo esto que lleva a lo que es el área de cultura, de lo que es la anexión de Guanacaste. Preparan platillos para unas 700 personas, sumado a ello habrá presentaciones culturales para toda la familia. El año pasado nos preparamos para alrededor de 400 y salimos completitos, entonces alrededor de 400, 350, 400 personas fueron las que llegaron, y pues al ver que hubo una buena respuesta de la comunidad, entonces este año nos vamos a preparar, entonces nos preparamos con una olla más grande, con su chef especial y para 700 personas. En realidad la olla es para mil personas, pero bueno, la prueba son 700 personas, y esperemos que lleguen estas 700 personas a compartir con nosotros este momento tan agradable, ¿verdad? En el municipio Corredores esperan compartir con la población este sábado con el pinto más grande de la zona sur.